Buenas tardes, buenas tardes chicas Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, no, no. No, no, no. Hemos visto. Oh, no, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con Polo Rabir? ¡Los Papi, ¿qué es lo que pasa? 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!